Una cámara de seguridad ubicada en el cruce de la carretera a García y la vía Saltillo captó el momento exacto del accidente en el que un tren arrastró un camión urbano y un automóvil, dejando como saldo una persona sin vida y al menos 20 lesionados. En el video se observa cómo el camión urbano cruza sin precaución las vías y posteriormente es impactado por la pesada unidad, arrastrando a su paso a un vehículo particular cuyo conductor falleció prensado en el lugar.